Desmantelan red de producción y circulación de billetes falsos en Encarnación. Efectivamente, así como lo señalabas, gracias a un buenísimo trabajo realizado por la División contra hechos punibles económicos y financieros, más conocidos como delitos económicos de la Policía Nacional, pudimos llegar a unas personas que se dedicaban a la ciudad a producir billetes falsos. Se manejaba una información que fue procesada por el equipo policial de delitos económicos de la Policía Nacional y una vez obtenía mayor información, se pudo solicitar orden de allanamiento. Se hicieron dos allanamientos simultáneos, uno en un local comercial que se dedica a la copistería, a las impresiones, donde trabaja la imputada, la que ya está detenida, y también en la vivienda de la misma, donde operaba o desde donde operaba con su pareja sentimental, quien también ya está detenido. Y bueno, consideramos que conforme a los allanamientos realizados y a las incautaciones realizadas, tenemos suficientes elementos e información para sostener que ambos son responsables de la producción de estos billetes falsos, impresión bastante buena y justamente coincidente con que ella trabaja en un local que se dedica a las impresiones en la ciudad. Obviamente, según la información que manejamos, ella lo estaría haciendo de forma sigilosa, es decir, la empresa en la que ella estaba trabajando hasta este momento no sabía absolutamente nada de esta actividad ilícita. Estas informaciones, obviamente, lo manejamos en un nivel o en un grado de sospecha. Yo creo que tengo suficientemente sospechas para formular acta de imputación contra la misma por hechos de circulación de moneda no auténtica y voy a estar analizando otros tipos penales. Ella y su pareja detenida, señor. Así mismo. La identidad, por favor, doctor. Ella se llama Tamara Álvarez y él se llama Javier Martínez. Este operativo ha permitido desbaratar una organización criminal dedicada a la producción y circulación de billetes falsos. Se ha levantado un acta de todo lo actuado en el procedimiento.